y pedro aquí traiéndoles un nuevo videito para el canal un videito demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda gente actualización en la tienda de rank bro y te regalo chips de colores pero una gran de condenar con este vídeo como siempre te he dicho hermano por favor si topes y deja tu like hermano y suscríbete activa la campanita para que te dice cada que es un nuevo vídeo gente recuerda que ando muy activo todos estos días bro de igual forma recuerda que te dejo en un comentario fijo en este vídeo lo que es el link de la página oficial de facebook para que vayas y la sigas por favor mano de una forma recuerda que en facebook y youtube siempre te dejo en la descripción lo que es el link de la página oficial de instagram el cual ando muy activo y su historias que no puedo subir en cualquier otro lado crack y si tanto rollo pues vamos a darle mi hermano que decirte que el día de hoy chistosamente andaba chismoseando bronda chismoseando aquí en tienda broca y de nuevo oro y me encontré que en la parte de canjeo hermano hay lo que es un nuevo objeto oro en la parte de los toques de rango es esta cosita hermano no sé si tú ya lo habías visto o no sé si no se haya pasado y yo soy el que está atrasada ya trae información atrasada no pero yo que recuerdo gente no había estado esta cosa yo no sé qué es me imagino que es una caja de muerte yo quiero creer que es eso no sé ya hay una mochila de hecho la cambié en mote y trajecito pero gente esto se me hace un poco curioso dice transmisión de transmisor de señal la comunicación es la clave del bulla ojo con esto hermano vamos a intercambiarlo volvemos a ver qué es y si es así que ahorita después de eso voy a una partida y si es que es una caja de muerte hermano pues es más útil me va a decir que es una caja de muerte no que me equivoco soy antes de ir a juego pero estamos a mostrar cómo se ve en juego vamos a intercambiar el hermano a ver qué onda ojo ok ya se intercambia de abro gaste 5000 toques de rango hermano vamos a ropa creo que está por acá hay mejor colegio consumibles no no es no son chips no son chips a ver a colección hermano efectivamente creo que si es una caja de muerte nueva bro el cual pues yo creo que está está demasiado bien vamos a equipar el hermano y vamos a ver cómo es que se ve en el juego bro y nada crack pues vamos payaso bro y efectivamente hermano es una caja de muerte bro vean va vean asombre se vean qué bonito se ve esto pero pues hay innovador en el juego no hay más que nada pues es algo gratis ya que únicamente lo puedes comprar si vas comprando si vas ahora sí que ganando esos rang en clasificatoria no hay aquí todo el mundo pueda clasificatoria así que eso no hay ni un problema pero así que va a ser muy fácil de obtener este pues esta caja de muerte no que está algo innovador y nada pues si vamos a lo que siga mi hermanito bueno pero ya nos encontramos nuevamente en el juego bro y quiero decirte que te voy a regalar algunos ahora sí que códigos aprovechando que estamos acá de lo que es este de los chips de colores no te va a regalar algunos gente ya a ustedes si quieren ponganle pausa y si alguno le hace falta de estos de estos códigos de estos colores que se voy a pasar pues yo así que pues podría y tiene oportunidad de agarrarlo no primeramente vamos a regalar lo que es el moradito es el azul océano gente ahí pueden copiar lo que es el código lean screenshot como ustedes quieren hermano ahora vamos a regalar lo que es el anaranjado gente vamos real naranjado igual tengo el que lo copen copiar tranquilamente pero como ya te dije vamos a regalar ahora lo que es el moradito hermano el moradito tengo cuatro de hecho está lo pueden copiar es un vídeo demasiado rápido hermano para que ustedes vean nada más y puedan copiar ahora vamos a regalar lo que es el naranja hermano si no me equivoco en naranja a esta área toma de screenshot captura lo que ustedes quieran y gente vamos a regalar por último lo que es el rosado hermano y gente recuerda que si no cambias así que si no te agarra lo que es el código es que otra persona te lo gano no sé que si ves de vida aprovecha y ve cuál te falta y pues si tienes si no tienes alguno de los que te acabo de dar pues agarrarlo hermano y nada que eran muchas gracias por ver este vídeo hermano te agradezco demasiado hasta luego y como ya te la sabes marta o representando a mi hijo o sea que puro pinche plomo plomito